Te han pillado como toro, ahora todos quieren hacerme los coros Aunque lo quisiera no te invito, ahora te debito de todos modos Cavalli, 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 Cavalli Soy el dream team grande como Neil, corre como Usain cuando vengan a por ti Y nos paran los feos, pongas en fila, la gente buena, Madrid kill us You're a wannabe and you wanna be chill out, estamos en el zoo con leones y gorilas Las manos arriba chicos, esto es un atraco, tú no eres un capo, esto está berraco No ha dicho mi hermano quien ha sido el sapo, mis chavales fieles como yo un guisal jaco Cavalli, 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 Cavalli El barrio activo y mi bro volando, yo te quepa la pacha y le tira mi bando Yo no hablo contigo, no contigo, no ando, antes muerto, tú estaré a tu lado El barrio activo y mi bro volando, tú te quepa la pacha y le tira mi bando Yo no hablo contigo, no contigo, no ando, antes muerto, que estaré a tu lado Yo te digo que me llevo, tú estés para un ratito, hablando con la virgen, te voy viendo solito Miraste tus gatos que parecen gatitos, morían pa' gorros que yo necesito Dices que no llegas pa' la isla, escuchando mis canciones mientras pinta en fila No le pare, son netos, estás en la cama mientras yo se la meto Pero a dos colores de dioses, en mi cuello vamos pa'l cielo Mi voz es Roberto Averino, quiero buscar y escucho un torino Cavalli, 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 Cavalli Estoy conectado como el DMT, en mi barrio el terrorismo no es de ETAE del CNP Rego TNT, niña que lo que, la justicia y la verdad están RIP Mido la velocidad como la DGT, tengo un VTS voy a por el TT Loco pírate, mejor cállate, estamos más unidos que a la Gugel El barrio activo y mi bro volando, yo te quepa la paja y le tiro a mi bando Yo no hablo contigo, no contigo, no ando, antes muerto que estar a tu lado El barrio activo y mi bro volando, yo te quepa la paja y le tiro a mi bando Yo no hablo contigo, no contigo, no ando, antes muerto que estar a tu lado Cabale, 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 cabale El barro es tipo y mi bravo volando, tú te que pa' la pace le tira mi bando Subtitulado por Jnkoil